Gracias Victoria, nos vinimos hasta el Auditorio Nacional del Sodre porque vamos a hablar de un espectáculo que va a ser esta noche porque las estrellas del teatro famoso Colón de Argentina llegan a nuestro país, vamos a saludar a Caterina y a Jiva también ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias, un gusto estar acá Hola, ¿qué tal? Sí, muy feliz de estar acá Bueno, ¿con qué espectáculo se van a poder encontrar los uruguayos que vengan hoy? Bueno, vamos a hacer una gala que consta de 8 dúos somos 4 parejas y son fragmentos de distintos ballets o dúos contemporáneos también hay un tango que está muy lindo y nada, eso consiste en la gala que vamos a presentar esta noche y mañana en Punta del Este ¿Por qué sacar a los bailarines, a las estrellas del teatro Colón en una gira con ese nombre? Yo creo que es una propuesta de la maestra Lidia que nosotros la aceptamos con mucho gusto también porque salir a conocer otros escenarios es una experiencia muy linda y más todavía internacionalmente estar acá en el Sodre, que tiene un ballet hermoso que tiene un público que también está acostumbrado a cierto nivel de exigencia con el ballet que tienen así que eso es también bastante lindo para poder ver cómo reacciona el público ante lo que vamos a estar presentando ¿Les ha tocado hacer giras por un montón de lugares de Argentina? ¿Cómo los ha recibido la gente en las diferentes provincias? Hermoso, o sea, la gente en las provincias Mendoza, San Luis, Córdoba, es muy agradable y es muy lindo conocer distintos escenarios de toda la Argentina la verdad espero que sigamos conociendo más ¿Conocen algo sobre la compañía de ballet nacional de acá del Sodre? Sí, eso sí, de hecho antes de entrar al Colón estaba con muchas ganas de venir al Sodre cuando estaba Julio Boca como director porque también habían venido unos amigos tengo dos amigos trabajando acá así que estoy al tanto de lo que van haciendo y ahora están trabajando una pieza contemporánea que es un coreógrafo increíble así que nada, muy felices también de que acá se estén haciendo cosas muy buenas Para contar algo más sobre el espectáculo que va a haber hoy bueno, ¿cuánta gente hay en escena? ¿Qué más nos pueden decir sobre el cuerpo de baile? Nosotros somos cuatro parejas acá estamos una tenemos otras parejas de Córdoba del Teatro San Martín del Teatro de La Plata y cada uno va a estar haciendo dos piezas así que son fragmentos de ballet de obras de ballet y va a ser muy variado va a ser muy variado, muy dinámico va a ser como más o menos una hora veinte de espectáculo donde vamos a estar pasando por varios lugares Recién Giba mencionaba a Julio Boca ¿Qué significa para ustedes como bailarines la presencia, la figura de Julio Boca? Bueno, sí, es una inminencia y la verdad trabajar con él que hemos tenido la oportunidad varias veces es exigente pero hermoso se nota el nivel de trabajo que hay que manejar con él Siempre se habla del sacrificio y todo lo que lleva a ser bailarines ¿Desde qué edad ustedes en la danza? Yo estoy desde los ocho haciendo ballet y vos desde los seis Y por ejemplo, quedar, formar parte del Teatro Colón que es una vida dedicada a eso ¿Cuáles son las exigencias, los requisitos? Sí, la verdad te lleva mucho tiempo también entrar ahí es bastante exigente no todo el mundo lo logra pero bueno, una vez que estás ahí ya entrás en el barco y te mandás pero sí, es exigente Pero por ejemplo, para que el que pueda estar en la casa sepa me imagino que desde los ocho años y hay tiempo que hay que hacerlo compatible con los estudios ¿Cuántas horas lleva por día, por ejemplo, de ensayo? Mientras lo haces compatible con otras cosas Sí, bueno, mínimo cinco se trabaja por día y después por fuera entrenás seguís practicando ensayás con tus maestras por fuera así que sí, básicamente todos los días estás ahí en esa sintonía ¿Qué le encuentran de positivo a estar tanto tiempo de gira? Por un lado, bueno, me imagino que llevar su arte a otros países, a otras provincias de la Argentina pero también debe ser complicado Sí, yo lo encuentro de positivo como que te da mucha cancha por así decir, en cuestiones resolutivas uno se tiene que adaptar a los escenarios a la disponibilidad de cada sala y eso es muy bonito porque te obliga a resolver muchas cosas así que supongo que eso sería lo positivo también conocer otra gente, otro público estar en otros lugares salir un poco de la zona de confort por así decir ¿Cuándo llegaron a Montevideo? Ayer me decían Sí, ayer por la mañana viajamos en el Colonia Express ¿Y tuvieron tiempo de recorrer alguna cosita? ¿Caminar un poco? Sí, anoche fuimos a la Rambla a las plazas muy lindo, la verdad ¿Ya conocían Uruguay? Yo sí, ya conocía ¿Qué parte? No, no, solo un poco por acá, sí Bueno, así que ahora ya concentrados en lo que va a ser el espectáculo de esta noche vamos a invitar a todos aquellos que están viendo que quieren acercarse y quieren venir ¿Horario? ¿Cómo pueden hacer para sacar las entradas? Hoy es a las 8 de la noche y no me acuerdo dónde están las entradas ¿Las entradas están acá en Boletería? En la Boletería pero hay una página también Lo ponemos en el gráfico la información no pasa nada Bueno, ¿y a dónde se van después? ¿Cómo sigue la gira? Y mañana nos vamos para Punta del Este que bailamos en el Enjoy a la noche también A las 22 horas, sí Muy bien, bueno, entonces invitamos a todo el público uruguayo a que se acerque a verlos y éxitos Muchas gracias Gracias Muy bien, quedan todos invitados a ver a las estrellas del Teatro Colón de Argentina Divino, nada